Damos la bienvenida a la abogada Jessica Echeverría. Muy buenos días, ¿cómo está, doctora? Muchísimas gracias, querida Cecilia. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y vamos a conversar con la doctora Echeverría sobre la desaparición de menores, el secuestro de menores también. Justamente la policía esta mañana hablaba sobre ese tema. Y bueno, vamos a ver qué dice la doctora Echeverría, que ha estado llevando una de las causas de una de las menores desaparecidas. Ahora sí, doctora Echeverría, por favor, cuéntenos los detalles del caso que usted ha atendido, que es de una menor de 12 años, que estuvo desaparecida la semana pasada. Gracias a Dios, la menor ya está con su mamá. Agradecemos al trabajo efectivo de la policía. Han sido momentos de mucha angustia para él y para su familia. Y decirle no realmente a los padres que tengan mucho cuidado con todo este tema de que son las redes sociales y los juegos, ¿no? Porque nosotros tal vez, porque somos de otra generación, no nos damos cuenta el peligro que significa el que nuestros hijos sean adolescentes o niños, tengan acceso a las redes que están tan de moda entre ellos como el TikTok, el Instagram, el Facebook, y que pueden usarse para que otras personas con perfiles falsos puedan hablarles, engañarles o manipularles. En este caso específicamente, ¿sucedió algo relacionado a ese tipo de juegos? Es un caso que se está investigando, que está relacionado con el Free Fire, ¿ya? Toda vez que la policía está indagando quién ha tenido, digamos, comunicación con ella, y bueno, ¿no? ¿Dónde es que ella se ha quedado? Y también con quién se ha comunicado mientras todo el tiempo que estuvo desaparecida, ¿no? ¿Usted ha conocido también otros casos similares de menores? Claro que sí, y por eso mismo es que yo le agradezco mucho el espacio que usted nos da para poder advertir, porque en otros casos que nosotros hemos visto y que estamos asistiendo como red, ocurrió, por ejemplo, el de una niña de 12 años que comenzó a conversar con alguien a través del Facebook, y resultó ser una persona de 40 años que ya está con detención preventiva en Palma Sola, quien le dice, salite de tu casa, yo te voy a pagar el taxi mientras tu mamá no está, vení, encontrémonos, conozcámonos. Bueno, él primero se hacía pasar como si fuera quien de 14 la comienza a manipular, le hacía que le envíe fotos privadas de su cuerpo, hasta que termina violándola, ¿no? Es un caso porque él sigue ahorita detenido en Palma Sola, pero para que nosotros como padres nos demos cuenta del cuidado y de lo peligroso que puede ser este tema del celular. Estamos en un momento que por la pandemia todos los chicos están con las clases virtuales, tienen más tiempo que nunca, y nosotros tenemos que informarnos de las configuraciones de privacidad, si es que vamos a permitir que ellos puedan acceder al TikTok o a otra red social, para que no pueda cualquier persona, digamos, entrar en contacto. Claro, lo que usted dice, eso de los perfiles falsos es muy común, ¿no? Personas mayores o personas con antecedentes penales pueden crear fácilmente estos perfiles falsos y tener esta comunicación directa con los muchachos, con los chicos, las chicas, ¿no? Doctora Echeverría, ahora, ¿qué dice la policía en torno a eso? ¿Se ha escuchado algunas versiones de la policía también en torno a de que no hay una ola en sí de este tipo de casos, pero que sí es importante tomar en cuenta? Se ha viralizado una publicación de una plataforma indicando de que existiría una ola de secuestro de menores de edad en Bolivia. Pienso que ha sido, digamos, una exageración, ya, dicha publicación, porque cuando nosotros estamos hablando de secuestro es otro tipo de delito que se da dentro de la figura de cuando existe una persona desaparecida. Y cuando ya mencionamos hola, entonces estamos hablando de una situación que ya está pasando lo normal y que tiene que crearnos, digamos, una situación de advertencia como social. Sin embargo, la policía, a través de su página Frecuencia Policial, publicó la fotografía de 12 personas desaparecidas, indicando que de esas 12 personas desaparecidas, que 11 son menores de edad, otra persona tiene problemas de salud mental, y de ellos un niño de 9 años, 7 ya han sido encontrados. Incluso el mismo director de la FEDCB escribió en su Facebook publicando los casos que habían sido resueltos. Yo creo, querida Cecilia, para evitar este tipo de susceptibilidades y de poner en zozobra a la sociedad, es importante que la FEDCB, la Dirección Nacional de Trata, haga un comunicado, una publicación, exactamente cuántos casos hay de personas que están desaparecidas, cuántas son mujeres, cuántas son niñas, cuántas son adolescentes, en qué situación se ha dado este caso, problemas familiares. Porque Cecilia, por ejemplo, nosotros hemos visto casos donde se ha desaparecido, por decirle, una joven de 15, porque la mamá le prohibió tener un cortejo, y la joven luego apareció en San Ignacio, la mamá la seguía buscando como desaparecida, pero ella no quería ser encontrada. Hemos visto también otros casos donde se ha desaparecido una muchacha que tenía problemas de adicción a la cocaína. Entonces, son casos en los cuales cada situación es distinta, pero cuando ya decimos secuestro, es algo grave, es un delito grave. Entonces, es importante saber cuántas personas están desaparecidas. De todos estos, ¿de cuántos estamos hablando que podría tratarse de trata? Hay un caso de secuestro entre los desaparecidos, se da mayormente el tema de problemas con los padres, problemas con drogas, problemas de rebeldía, engaños a través de las redes sociales, en los cuales terminan cometiendo una agresión sexual. Necesitamos como sociedad esa información para también estar tranquilos y estar alerta. Claro, ese tipo de diagnóstico es tan importante que se transparente esa información para no generalizar, ¿no? No generalizar. Evidentemente, cada día conocemos casos de desaparición de personas, pero algunos pueden ser secuestros, otro tipo de causas también. Doctor, usted decía específicamente sobre estos juegos Free Fire, por ejemplo, bueno, no hay legislación que prohíba o que de alguna manera controle el uso de estos juegos, en Bolivia al menos no hay. Entonces, ¿serían los mismos padres de familia los únicos directos, no responsables del todo, pero sí en gran parte, de fiscalizar a sus propios hijos sobre lo que están haciendo? Exactamente, porque ¿qué sucede? Que este tipo de juegos crea una adicción, que de repente tenemos niños, adolescentes que están toda la noche, toda la madrugada desvelándose, jugando. Están totalmente cansados. Otra cosa, muchos de ellos, por ejemplo, ¿qué sucede? Necesitan comprar ciertas aplicaciones para poder seguir jugando, para poder pasar a otro nivel. Le piden a los padres que le presten la tarjeta, les roban o en otro caso le sacan la tarjeta, porque saben tal vez cómo comprar, ¿ya? O los padres creen que esto viene a ser algo inocente y le dicen, bueno, compra, y se va creando, y se va creando, y se va creando un vicio. Y hay otras personas que pueden comunicarse con ellos, ¿ya? Y que cuando tenés 12, 13, 11, tu mente es fácil de manipular. Personas de Bolivia, personas de otros países, que pueden decirle, ay, qué linda que sos. Sos realmente una maestra jugando. Y pueden estar, digamos, indagando de cómo es el modo de vida de esa familia. Por ejemplo, ¿a qué se dedica tu mamá? Ah, no, lo que pasa es que mi mamá es una cirujana famosa. Nosotros viajamos mucho, vivimos en un barrio cómodo. Entonces, ¿te das cuenta, querida Cecilia, a lo que me estoy refiriendo? Es realmente de cuidado. Y nosotros solicitamos a la FACC que se siga, digamos, indagando el caso de esta menor que estuvo desaparecida el día viernes para saber cuál ha sido, digamos, la ruta de tránsito de ella, dónde se ha quedado. Y decirle algo, por favor, a través de tu programa, que tiene mucho alcance, mucha audiencia. Si nosotros en un centro comercial, en un cine, en un alojamiento, un hotel, vemos a una niña sola, llamemos inmediatamente a la policía. No cuesta nada llamar al 110, no cuesta nada llamar al 156, que es la Defensoría, y decir, acá hay una niña que está media extraña, que hace rato que está sola, por favor, venga. O alguien, digamos, de seguridad del mall o del cine o del hotel se acerque y pueda, digamos, ponerle en contacto inmediato con la policía. Entre todos cuidemos a nuestros hijos y como padres comprendamos que ya no son los tiempos de antes, que las tecnologías, las redes sociales, las aplicaciones de ahora son una especie de caja de Pandora. Así es. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Jessica Echeverría por esta entrevista tan ilustrativa sobre realmente qué está pasando con los chicos. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo si usted es testigo de una escena sospechosa, pues tiene que denunciar a la policía. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Cecilia, por realmente usted, como siempre, por el compromiso que tiene para poder, digamos, educar y concientizar sobre nuestros niños y adolescentes. Gracias. Así es.